Si lo tenemos El Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén Y por los alrededores hasta Ilírico Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio No donde Cristo ya hubiese sido nombrado Para no edificar sobre fundamento ajeno Sino que como está escrito Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él Verán y los que nunca han oído de Él entenderán Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones Y deseando desde hace muchos años Ir a vosotros todos en el 24 Cuando vaya a España Iré a vosotros Porque espero veros al pasar Y ser encaminados allá por vosotros Una vez que me haya gozado con vosotros Vamos a orar Padre Te suplicamos en el nombre de Jesús Que esta noche Tu palabra Esta lectura Señor Que podamos aprender Conocer Del sentir mi Dios De tu palabra Para cada uno de nosotros Y enseñarnos como iglesia Espíritu Santo Queremos depender totalmente Esta noche Para solamente ser un instrumento Un siervo inútil Que trata mi Dios De poder servirte según el llamamiento Para edificar a tu iglesia En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Podemos tomar asiento mis amados Este estudio Lo hemos titulado La bendición de una relación Y no una religión con Cristo Este estudio lo hemos titulado La bendición de una relación Y no una religión con Cristo Quisiera antes hablar acerca de O decirle cuál es el propósito De este mensaje De este estudio Que vamos a estudiar Basado en estos versículos Del capítulo 15 Mire queremos que usted pueda desarrollar Una vida bella Que pueda desarrollar en tu vida Una bella relación de comunión Y verdadera amistad con Dios Quisiéramos que usted Logre desarrollar una bella relación Y comunión con Dios Para que puedas Oye bien Experimentar cambios Puede decir cambios No infundidos por el hombre Sino por medio del Espíritu Santo Así como ser testigo De grandes milagros Y maravillas para su gloria Y para su honra Queremos en el nombre de Jesús Ojalá pues que usted Logre desarrollar Una buena y bella amistad con Dios Que no solamente sea Dios soberano Sino también que sea su amigo Queremos también Oiga bien que logre Desarrollar esa comunión con Dios Poder de vez en cuando Le voy a decir Sentir su presencia De vez en cuando sentir Un gozo Y que usted esté trabajando Esté haciendo algo Y de que te está riendo Es que mira Siento un gozo con el Señor Yo O sea algo diferente Y además Oiga bien El que usted desarrolle Esa comunión con Dios Esa amistad con Dios Sabe que le van a venir A su vida Cambios Diga cambios por favor Le van a venir cambios Oiga pero no infundidos Por el hombre Porque cuando la gente Empieza a venir a la iglesia O usted comenta Fíjate que estoy yendo A una iglesia Lo primero que le van a decir Es ya te van a prohibir Ir a bailar Ya vas a ver Es lo primero Si no dice Mira ya vas a ver Ya te van a decir Que no fumés Mira ya te van a decir Que no tomés Y empieza la gente Ahora Pero por qué dicen eso Sabe Porque en algunas personas Que han desarrollado Una amistad Y una comunión con Dios La vida de esa persona Empieza a tener cambios La vida de esa persona Empieza a tener Un lenguaje diferente Ya no es tan mal creado Fíjese La vida de esta persona Empieza a cambiar Su carácter Su temperamento Antes traía Un tigre de bengala Incorporado Hoy por lo menos Un gato angora Ya va bajando ¿Me entiende? O sea Vamos Vamos viendo cambios Ahora ¿De dónde se obtiene eso? De la relación con Dios De una buena amistad Con Dios De eso se obtiene Ahora Veamos Pablo era Un gran religioso Pero no tenía Una verdadera Relación con Dios Él conocía De Dios Pero no conocía A Dios Conocía De Dios Pero no conocía A Dios Quisiera llevarlo Por favor Si usted me puede Acompañar A la epístola A los filipenses En el capítulo 3 Veamos Pablo tenía Un gran conocimiento De Dios Pero no conocía A Dios Y mucha gente Le pasa similar Hay muchos Que saben Mucha Biblia Mucha gente Que se sabe Versículos de memoria Gente que usted Le recitan Versículos Pero como no se da Una idea Pero no conocen A Dios No conocen Verdaderamente El sentir De Dios El mover De Dios Y similar Le pasaba El apóstol Pablo Mire Dice En el versículo 3 3-3 Porque nosotros Somos la circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo Confianza en la carne Aunque Yo también Tengo También de que Gloriar De que confiar En la carne Si alguno Piensa que tiene De que confiar En la carne Yo más Y comienza a decir En el 5 Circuncidado A cuantos días Al octavo día Del linaje De Israel Pertenecía A la tribu De Benjamín Hebreo De hebreos En cuanto a la ley Que era Dice Fariseo Ellos se caracterizaban Por ser Sumamente Celosos Con la ley En cuanto a celo Dice Mire lo que hacía Perseguidor De la iglesia En cuanto a la justicia Que es en la ley Mire como es El comportamiento De él Que dice Irreprensible O sea Perdóneme Pero este hombre Caminaba Derecho Diga derecho Bajo la ley Mosaica Este si era De aquellas personas Pero que caminaban A plomo El que está La par suya No Todo desplomado Pero mire Este hombre Si conocedor O sea Que no cualquiera Lo engañaba Pero este hombre Un día Tuvo Una Conversión Tuvo Un encuentro Personal Con Cristo Ese hombre Tuvo eso Que usted hizo De ponerse de pie Yo quiero recibir A Cristo Yo le quiero Abre mi corazón A Jesús Yo le doy Mi alma al Señor Yo reconozco Que le he fallado Todos le fallamos A Dios Señor Perdóname Salva mi alma Porque yo no me quiero Ir al infierno Y ese hombre El Señor Lo votó De un caballo Así que usted también Si quiere que lo vote El Señor Del caballo Bueno No se suba entonces Mire Este Vemos que este hombre Tuvo ese encuentro Personal Y la gente Los cristianos Al comienzo Le tenían Temor ¿Por qué? Porque este era el que Los andaba persiguiendo Los metía en las cárceles Y los judíos ¿Sabe de qué lo tildaron? De traidor Ahora Pero este hombre ¿Sabe qué logró desarrollar? Eso que le digo yo Esa amistad Y una verdadera comunión Con Dios Y a través de ¿Quién la logró? ¿Quién fue ese puente? Fue Jesucristo Sablo, Sablo ¿Por qué me persigues? Como quien dice ¿Yo qué te he hecho? Porque mucha gente Lastimosamente Se enojan Tienen problemas De hombres Y se enojan Con Dios Yo conozco Tantas personas Acá Que mire Hacen sus cosas Terminan Empleitados Y se van De la iglesia Y yo no les he hecho nada Pero como la gente No sabe manejar Ese tipo de cosas Igual sucede acá Vemos que Pablo Era un gran religioso Pero no tenía Una verdadera comunión Con Dios Conocía de Dios Pero no conocía a Dios Ahora veamos ¿Qué tienes Cuando tienes Una verdadera Relación con Dios? Porque le dije Yo quisiera Que usted Le conste Usted Viva el Evangelio No solo Oiga el Evangelio Usted va a experimentar Cosas bien bonitas Cosas que a usted Le van a confirmar Que usted Está en el camino Correcto Si esa palabra Mire Si usted Tiene una Biblia Usted no se da Ni idea Ni No 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 Dimensiona Cuántas cosas Dios va a hablar A su vida A través de ese Bello libro Usted no sabe Pero ni se imagina Pero veamos ¿Qué se obtiene Cuando una persona Tiene una Verdadera relación Con Dios? Yo he encontrado Por lo que veo En el apóstol Pablo Cinco Este ¿Cómo se llama? Cinco cosas Bien importantes Que se obtienen Cuando uno logra Una verdadera relación Con Dios Recuerda El apóstol Pablo Era religioso Pero no era creyente Recuerda El apóstol Pablo Era celoso Pero no había tenido Esa verdadera comunión Con Dios Veamos Número uno ¿Qué obtuvo El apóstol San Pablo Con ese encuentro Con Jesucristo? En primer lugar Él obtuvo Una liberación Oiga bien De la ignorancia Religiosa ¿Amén? ¿Qué obtuvo El apóstol Pablo? Dijo ¿Saben qué? Ni el sábado Ni el lunes Son más Si todos son especiales Para Dios ¿Saben qué? Dijo el apóstol Pablo Si yo soy judío Si es un mandato La ley nos manda A que nos circuncidemos Pero eso Nos salva Pero eso No te hace especial Delante de Dios Lo que te hace especial Es que te circuncides El corazón Lo que te hace especial Es que te apartes Para Dios Entonces Una de las cosas Oiga bien Yo no sé a usted Pero bien se nota La diferencia Una cosa es Leer la palabra Sin el Espíritu Santo En nuestro corazón Y leer la palabra Con el Espíritu Santo En nuestro corazón Mire hay mucha gente Que sabe Biblia Bueno pues Si usted se notará A un Satanás Se puede la Biblia Bien de memoria Pero no No tiene esa revelación Ese convencimiento Y ese poder Que solo A nosotros Los cristianos Se nos ha dado La gente Oiga bien No entiende Muchas cosas Como por ejemplo El rapto De la iglesia No entiende Por ejemplo No comprende Con certeza Quienes se van A quedar En la tribulación Quien es el anticristo Porque mis amados Porque no tienen El maestro Por excelencia Que un día Usted obtuvo En su corazón Entonces el apóstol Pablo Una liberación Que obtuvo Es la ignorancia religiosa Se dio cuenta Que no era la religión La que encauzaba A tener una verdadera Comunión con Dios Se dio cuenta Que era Cristo Era Jesucristo El crucificado El hijo de Dios El que nos reconcilió Para con el Padre En segundo lugar Oiga bien Que obtienes Cuando tienes Una verdadera relación Con Dios Hay cambios Que vienen Hay cambios De bien Para tu vida Quiero explicarle algo En la vida De un verdadero Creyente Es Dios Quien pone El querer Como el azar Me está oyendo esto Es Dios Quien pone El querer Como el azar Había En nuestra iglesia Central Un hermano Que tenía Que tenía Un problema Con el vicio Del cigarrillo Yo no sé Cuantos han tenido Ese vicio Todavía lo tienen Pero es tremendo Si fuma Malboro Pues somos De los mismos Mire Tremendo Y ese hombre Sabe Se fumaba Hasta cinco Paquetes O sea Cuantos cigarrillos Trae un paquete Veinte Bien sabe Se podré Imaginar Hermano Dice que Él tenía Una compulsión Encendiendo Este Porque uno Tiene excusa Para hacer La digestión Ahí va Un cigarro Para levantarse Ahí va Otro cigarro Si Que para dormirse Ahí va Otro cigarro Total Todo Todo Murciélago Mal amarrado Termina uno Y él eso Consideraba Que era un Tropiezo Para recibir A Cristo Y por más Que él Quería Decía No yo Cómo voy a Cómo voy a Recibir a Cristo Si a mí me gusta Fumar Y entonces Vino la famosa Consejería Con el pastor Y le dijo Mire pastor La verdad es que A mí A mí me gusta Fumar Y yo La verdad es que Yo por eso No recibo a Cristo Le dijo Mire Y quién le está Diciendo que Deje el cigarrillo Si Quién le está Diciendo a usted Que deje el cigarrillo Usted reciba A Cristo Porque Dios No ha venido Por su cuerpo Ha venido Por su alma Usted Reciba Le hombre Nada más Bueno mire Y dice que Lo recibió Bueno si es así Le dijo No hay compromiso No hombre Yo le voy a pedir Un favor No me fume Dentro de las instalaciones De la iglesia Y se ponía En el portón Principal Ya voy a Comerjar el culto Hermano Ya lo pateaba Ya se metí Y ya le decía El servidor De la puerta Déjeme la cabulla Que cuando termine el culto Sigo yo Si Después de cantar Ahí voy Y le decía Mire Y dice que Y dice que de repente Empezó a sentir Y dijo Ay yo que no le empiezo A hallar esto Y será que Dios Me está orando O que Dios pone el querer No fue el pastor Y dice que se levantó Una mañana Y se fue directo Al baño Ey No me eché El mañanero Para despertarme Cuando se metió Al baño Cuando salga Me lo echo Se bañó Se fue a ver Al espejo El océano Se cepilló Digo Cuando termine Cepillado No se lo fumó Dijo Quizás Después del desayunito No se fumó El de desayuno Después dijo Quizás el del almuerzo Bueno Y ya le empezó A sentir raro Él Dijo Bueno Un día me he pasado Sin fumar Bueno y esto Que onda Dijo Diga que ondas Que esto Bueno y esto Es raro Bueno dijo Será Será cierto Que Dios Con el Quite el deseo Diga Dios Por favor Será Dios Bueno y se fue A donde el pastor Y le dijo Mire pastor Ya llevo tres días Sin fumar Será que Dios Me ha hecho el milagro A saber Le dijo No dijo Y yo para estar Comprobado Dijo Yo aquí voy a andar Mi cajetilla Por si me dan ganas Porque a mí Me llega a fumar Pasó una semana Y no le dieron ganas De fumar Pasó la siguiente semana No le dieron ganas De fumar Y dijo Si en esta tercera semana No me dan ganas No me dan ganas Voy a botar Esa cajetilla Yo le dije Ahí me avisa ¿Dónde? Para recogerla Mire Se le quitó el deseo ¿Sabe que después de eso Que hizo ese hombre? Se metió al colegio De teología Y ahora es pastor Por un milagro Que Dios le hizo De quitarle un vicio Pero quien lo hizo Pero quien lo hizo Fue Dios Mire Si empezamos acá Desde su servidor Hasta todos los que estamos acá Pasamos un tiempo Por un proceso Donde fue Dios Que nos liberó de algo ¿Sabe? Y a muchos No sé si a usted Le pasará Pero Eso de Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Es tremendo Y fíjese que Me acuerdo yo Que ahora Bueno En los que Dios nos ha hecho La bendición De quitarnos ese vicio Ahora a mí Ese cigarrillo A mí me ofende Y quiere que le diga algo Cuando vuelvo a ver Mi pasado Le doy gracias a Dios Que mis pulmoncitos No le he zampado Tanta nicotina O sea Ya llevo 23 Voy para 23 años De creyente Y digo yo Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Ahora Pero Cuando usted Logra desarrollar Esa verdadera Comunión con Dios Cuando usted viene Y se sienta Y no empieza a ver Al hermano Como viene vestido No empieza a ver Quiero ver Que mala palabra dicen Y que barbaridad Cuando usted no viene A morder el chorro Sino que viene A obtener una comunión Con Dios No hombre Dios hace maravillas Con usted Ahora Veamos Que se obtiene Cuando usted Tiene una verdadera Relación con Dios Una liberación De la ignorancia religiosa Yo no sé Cuanto hemos pasado Por ahí Que enganchados Me tenían Enganchado Es de Engañar hermano Pues no conocía La palabra etimológica En el Griego calle Cuantas cosas Créamelo A mi me tenían Engañado Pero De cosas Usted que Amaneceríamos Cambios de bien Para tu vida Cambios de bien Cosas que ya no las hacemos Insisto No porque no nos las digan O nos las impongan Es que sabemos Que a Dios No le agradan Y el nos Faculta Nos capacita Porque yo sé Que no es fácil Hermano Si juzgar La debilidad Del otro Es fácil Aquel que tal vez Es fuerte En esa área Pero cuando hablamos De cosas Que no Ve Dios Como ha hecho En mi vida Entonces Logramos un cambio De bien Para tu vida Número 3 Vas a recibir Una suministración De esfuerzo Y eso Que significa Pastor Dios nos ayuda A no darnos Por vencidos A no tirar La toalla Nos suministra A levantarnos Y eso quizás Solo lo sabe El que se ha caído Nos suministra A comenzar De nuevo Aquel que tal vez Se le ha destruido Todo Sabe Aquel Que viene De tocar fondo Y de ahí De eso Que usted Lo cree Perdido Todo Y dice usted No yo No sigo Viene el Señor Por medio Del Espíritu Santo Y te inyecta Nuevas fuerzas Y usted dice No pues yo sigo Y en su problema Cuando usted Ha estado llorando Ahí ha estado El pastor ¿Verdad que no? Pero quien ha estado Ahí Jesucristo Entonces usted Comprueba Que su relación Con Dios No se la da Un hombre Se la da El Señor Usted viene Y dice Ok Esfuerzo Ok Siete veces Cae el justo Me levanto Yo continúo Porque no crea El apóstol Pablo Si a él Quizás se le venía A la memoria Cuando él levantó La mano Y dijeron A pedreen A Esteban Pensemos Acuérdense Que muchos De nosotros Hay cosas Que no las vamos A olvidar Cosas malas Que hicimos Hay cosas Que el pasado Nos quiere atormentar Y viene el poder Y viene el poder De la palabra En Cristo Nueva Creatura Somos Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son Hechas Nuevas Y viene el Señor Y que hace entonces En tu vida Un perdón Continuo Y eterno Porque sabe Que somos Pecadores Decía Pablo Miserable De mí ¿Quién me librará De este cuerpo De qué? De muerte Porque el cuerpo Siempre está inclinado A las cosas Terrenales Yo ya le he dicho Esa broma Pero es cierto Aquellos que son Amantes a la música Usted puede andar A una Biblia Y dice No le voy No, 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 no Y ahí va el piecito El solito Ahí va Ahí va ¿Por qué? Porque así es Porque así es Pero Oiga bien El Señor Te suministra esfuerzo Número cuatro Te capacita De poner En las manos De Dios Tus planes Y deseos Otro de los beneficios Que yo veo Que te capacita Para poner En las manos De Dios Tus planes Y deseos Hablando con El pastor Tito Campos Hombre que tiene Treinta y algo De años De ministerio Le digo yo Pastor No es que yo A los Tenterrando Le digo Pero ya se nota Que está viejito Porque es algo Testarudo Ojalá no vaya A ver este sermón Le digo yo Y usted ¿A dónde quiere Que lo entierren? Como dice la canción Que lo entierren Parado Que lo entierren Parado Y me contó Dice que él Ah Le pregunté otro ¿Se siente cómodo Usted en la ciudad Del Lompoc? ¿Por qué? Yo le voy a decir No, no es ahí Es Lompoc Ahí vive Lompoc Y le decía yo ¿Se siente bien? ¿Por qué yo? Le voy a decir algo Yo me siento Tan a gusto Aquí en Los Ángeles Que yo irme Por la montaña A mí me llega Este estrés Usted ¿Sí? Tengo todo A la mano Mujeres Vicio Todo ¿Dónde perderme? Y allá En el olvido ¿Dónde? Para ir al cielo Y me dijo Él Esto mire Dice que cuando Él Iba A ver El ofrecimiento De la convención Bautista Para darle Una iglesia Allá Dice que Él dijo Señor Aquí me vas A enterrar ¿Verdad? Le digo O sea Que Dios Nos capacita Para ponernos Tus planes Y tus deseos Te capacita Te ordena Los sentimientos Y voy a explicar ¿Cuántos tenemos El corazón dividido? ¿Cuántos decimos No yo aquí estoy Pero Yo ando más En mi residencia Me voy Para mi país Y cuántos Están en esa Transición Y por eso No tienen Una verdadera Bendición Le digo Porque yo Pasé por ahí No de Quererme ir Yo estoy Claro En qué barco Me voy Y esto Hasta que Cristo Venga Yo no tengo El corazón Divido Porque Estas iglesias De latinos En este país Es bien complejo Porque hay unos Que están conmigo Pero cuando Nomás le salga Ganen ese billetivo Y van de nuevo Para su país Y aquí me dejan A mi pastor Lo voy a llevar En oración ¿Cómo no? Y yo estaba Con esa lucha Yo estaba Señor Nunca ha pensado Usted Porque Solo Dios Sabe Cuántos días Tienes tú De vida Y entonces Yo decía Yo soy De El Salvador Porque yo no soy Americano Yo soy Salvadoreño Rías hermano Es un chiste viejo Hombre Gracias Mire Y yo decía Bueno señor Yo Amo la iglesia El tabernáculo De Hollywood Pero le decía A mi esposa Si yo me muero Haceme un favor Mándame el cuerpo Para allá Para Para mi país Que me reciban Con la pulum Pulum Chin 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 Y ahí me lleven En el entierro Y todo Y entonces me dijo Ella Porque este es algo Alebresta Yo te voy a quemarme Y que tal te me caigo En el camino Le dije Y entonces Ahí estábamos con eso Pero en diciembre El 31 de diciembre Me tocó ir a una vela De un hermano De un papá De un hermano De la iglesia Y fuimos allá A Forest De aquí De Hollywood Y predicamos Muy bueno 92 años Tenía el anciano Cuando salí de ahí Y yo empecé A ver El montón De plaquitas Y todo ¿Sabe qué le dije A Dios? Aquí me quedo Señor Aquí me quedo ¿Qué ordenó Dios En ese momento? Un dilema Del cuerpo No del alma Porque yo sé Para dónde voy Sino que estaba Que ya me Quería que me mandaran Para allá Para mi país Más gusanos Para allá Ordenó ¿Pero quién lo ordenó? Dios Yo quiero que usted También aprenda Que si usted logra Desarrolla Le dijimos Una buena relación Con Dios Una buena amistad Con Dios Él le va A capacitar Para poner en las manos Sus planes Y deseos Y no se le olvide Que los planes Que tiene Dios Para usted Son mejor Que los que usted quiere Los pensamientos Que Dios tiene Para usted Son mejor Que los que usted quiere Pero tiene que Esa verdadera relación Con Dios Y número cinco Para terminar Te capacita Para descubrir Los planes Que tiene para tu vida Usted no puede andar Siempre En dos pensamientos En tres pensamientos Eso se llama Ser una persona Con grandes conflictos Porque yo conozco Algunos que Ay yo no sé Si es la mujer Que Dios me ha dado De veras Y cuánto tiempo tiene Tengo como cuatro años De vivir con ella No molestes A vos te pasa Lo del proverbio Que hay cuatro cosas Que son Tres cosas Que son insaciables Y en la cuarta Nunca dice Basta El mar Dice que nunca Deja de recibir agua El fuego Las almas El Hade Dice que Tráigame Todas las almas Que se vengan Aquí El infierno No dice Este Mire ya no caben Las almas Por favor Llévenlas al cielo No No le da igual Tiene capacidad Para que Cualquiera Y dice Los ojos del hombre Que nunca están satisfechos Entonces usted Si tiene Ese problema Pero cuando Cuando viene usted Y desarrolla La capacidad De una verdadera relación Con Dios Te capacita Para descubrir Los planes Que tiene para tu vida Ya no andas Con indecisiones Ya está claro Bueno lo veo indeciso Hermano Mejor sigamos Dios nos ha bendecido A cada creyente Por tener una relación Directa con él Por medio de su hijo Y la presencia Del Espíritu Santo Que significa Mi amado Que usted ya no necesita Un medio De hombres Si Mire pastor Cree que Me ayuda a orar No si Dios le oye A usted también hombre Si hay que orar Los unos para los otros Pero desarrolla usted También la comunión Con Dios Cuando tu esperanza Está puesta en Dios Veamos Un verdadero creyente Perdón Un verdadero creyente Puede diferenciar Entre una emoción Religiosa Y una verdadera Comunión con Dios Una influencia Con intención No es lo mismo Que una confirmación Le voy a explicar esto Hay hermanos Que hacen oraciones Con intención Le voy a poner Ejemplo Usted ora Y tal vez Está alguien Y dice Señor te pido Que tu toques Los corazones De aquellos hermanos Para que me inviten A comer Ese hermano Está Diciendo una oración Con intención Para que usted Lo invite Amén Si Va mire No sé si me lo va a entender Pero estamos Eso es una Una influencia Con intención Verdad O como cuando de repente Este Hermano Cuando ya no quiere el carrito Acuérdate Aquí estamos Aquí estamos Para servirle Oiga Estamos Influenciando No leemos Ahora Cuando es de Dios Que hace el Señor Sin que las personas Nos digan Que hacemos nosotros Dios nos toca el corazón Este ejemplo Mire para que me lo entienda Porque lo veo algo perdido Usted tiene un deseo O un conflicto Y usted dice Quiero platicar con el pastor Necesito una consejería Y yo siempre Le he recomendado Que antes de hablar Con esta preciosura Alguien diga Aleluya Veo diáconos Gracias diácono Primero escuche el sermón No me platique nada Primero escuche el sermón Y después De escuchar el sermón Hablemos ¿Por qué pastor? Porque después Usted Sin Lo va a comprobar Que la palabra de Dios Es viva y es eficaz Y usted dice Fíjese pastor Que yo tenía Este Este caso Pero usted En la predicación Ya me habló Y no he sido yo Ha sido Dios Pero ¿Por qué? Porque usted Realmente Sabe diferenciar Entre una emoción Religiosa Y una verdadera Comunión con Dios Por ejemplo Que a usted le digan Gritarle al Señor Usted no necesita Gritarle a Dios Y no lo tiene aquí En el corazón Sabe uno de los legados Que hemos recibido De Tito Campos Es no ahorrar En voz alta Nuestras debilidades Porque el enemigo Las escucha Y le va a armar Un plan Para que usted Caiga en esas debilidades Por lo general Nosotros en nuestra iglesia Casi siempre No muy seguido Pero casi siempre Ahora mejor el pastor Porque ya nos han pasado Muchas experiencias Me acuerdo en la iglesia Había un hermano Que se dedicaba A vender los nuevos testamentos Los Gedeón ¿Cuántos conocen Los Gedeón? Son unos azulitos Y blancos ¿Verdad? Bien bonitos Ah pues este hermano Pertenecía a un ministerio evangelístico Y él los ¿Cómo se llama? Los bendía Y me acuerdo que ese día A él le tocaba Orar por el culto inicial Y entonces Bueno pasa el fulano Y pasó Señor te doy las gracias Comenzó bien Señor bendice este servicio Te pedimos que Tu palabra sea bien predicada Y aprovechando Señor Le dijo Te quiero pedir perdón Porque esa muchacha Que estaba allá Cruzándose la calle De minifalda Yo la codicie Padre Santo Que pierna En la Enfrente del culto usted Se podrá imaginar Lo que estaba haciendo Ahora Tenga cuidado Con Con esas oraciones Oiga Y tenga cuidado Si habla dormido también Si Porque hay unos Que hablan dormidos Bueno sigamos hermanos Mejor Mire Ahora Cuando tu esperanza Está puesta en Dios No importa Las circunstancias Que atraveses Siempre te va a suministrar De gozo y paz Miren el versículo 13 Ya pasémonos al libro De romanos Cuando usted Mi amado Cuando su esperanza Está puesta en Dios No importa Las circunstancias Que atraviese El siempre le va a suministrar Gozo y paz Miren que dice Y el Dios de esperanza O el Dios de esperanza O llene De todo Que dice Gozo Y paz En el Creer Para que abundéis En Abundéis En esperanza Pablo describe Su llamamiento Fue por la gracia De Dios Y no por sus capacidades Dice por ahí Un versículo Porque no me elegisteis Vosotros a mí Sino yo Os elegí a vosotros Quiero que se saque De la mente Que usted Buscó de Dios No Dios le puso En su corazón Que buscara de Dios Y es Dios Quien ha tenido Misericordia De usted Sabe que Por favor Quítese Del cerebro Que realmente En la iglesia Estamos lo más santo Y de donde No Dios Agarra Lo vil Lo menospreciado Lo necio Para hacer Una nueva Joya Una nueva Joya Eso es lo que Dios quiere hacer Con usted Entonces Su cristianismo No va a estar Basado En su comportamiento Sino en los propósitos Y planes de Dios Ahora que usted Comienza esta carrera Cuando usted Haga esa amistad Con Dios Cuando usted Tenga esa buena Relación con Dios Ahí se va a acordar Todas las cosas Que Dios va a obrar En usted Y que ni los psicólogos Y que ni la terapia De esto Y que ni la terapia De aquella Funcionan Sino es mejor El poder Del Espíritu Santo Ahí se va a acordar Ahora quiero avanzar Porque esto está tremendo Mire Dios utilizó a Pablo Como un instrumento Para dar a conocer Su palabra Y sus propósitos A los gentiles Fue capaz Fue capaz De exponer Su palabra Con valentía Y de virtuar A apreciaciones Equivocadas Su mensaje Convencía Porque contaba Con el respaldo Del Espíritu Santo Dios lo respaldaba Con potencia De señales Y prodigios Mil versículos 18 y 19 Porque no osaría hablar Sino de lo que Cristo Ha hecho Por medio de mí Para la obediencia A los gentiles Con la palabra Y con que dice Con las obras Y de ahí dice Con poder De señales Y prodigios O sea que La carta De presentación Del evangelio Sabe que es hermano Los milagros Diga milagros Por favor Los milagros Cuando nosotros Tenemos una Un servicio Que se llama Viernes de milagros Y la gente La que La ignorante La que no sabe Piensa que nosotros Le pagamos A los hermanos Para que cuenten algo ¿Sí? Piensa que uno Le da dinero Para que digan algo Acerca de Dios No esa gente Claro el incrédulo El escéptico Y Yo escuchaba Al pastor En ciertas entrevistas Que decía Yo ya no me asombro Eso De la sanidad De SIDA ¿Cuántos conocen Esa enfermedad Del SIDA? Es una de aquellas Que no tiene Cura Amén Y se contrae En ocasiones Por la infidelidad Así que hermano Que el señor Lo premie Con la Sigamos Mire Entonces Decía él ¿Verdad? Se empezó a ver Tan seguido De que Se sanaba Gente de cáncer Perdón De SIDA Y decía él Para mí eso ya no es nuevo Sin nuestra iglesia Mensualmente Tres, cuatro Se sanan Decía él Y yo he creído Un principio Diga principio Que el mismo Dios De nuestra iglesia central Está también aquí O sea Dios No es que habita En templos grandes O pequeños La presencia de Dios La determina su fe El deseo Con que usted tenga De escuchar a Dios De sentir a Dios Porque si usted dice Mira Allá se siente Usted que anda buscando Una emoción Pues mira A mí me pudo Y yo dije Bueno señor Estoy hablando De la iglesia anterior Bueno Y aquí nunca había Una sanidad De SIDA Y empecé a orar Señor Mándame uno con SIDA Y si no me lo mandas Que es enfermo Y un hermano Amén No De veras hermano Así me puse con Dios Yo quiero tener La bendición De Que una persona Aquí venga con SIDA Y se sane Porque el mismo Dios De allá Está aquí Dígame No sé si estaba Estaba fumado Cuando pedí eso hermano Pero yo lo pedí Allá como a las tres semanas Nosotros teníamos Un ministerio De intercesión A la hora que yo predicaba Habían seis Y siete hermanos Orando por el sermón Orando por la predicación Para que el Señor Atara cualquier payasada Del pastor Cualquier mala palabra Y estaban orando Entonces Antes del culto Me dice un joven De la iglesia Pastor Puedo hablar ¿Puedo hablar con usted? Me dijo Él mira pero Ya vamos a comenzar No Viera que es algo Bien delicado Bueno pues Hablemosle Ya nos metimos A la oficina ¿Y qué es lo que te pasa? Le dice Pues mire pastor Yo estoy consternado Y me enseña El papel Del examen Del VIH Y sabe que le había salido Positivo Y él con la gran ca Y le digo yo Bendito sea mi padre Por vos está orando Le dice El que dice Me dijo Si yo estoy alegre Le dice Está alegre Que yo tengo así Me dijo Si fíjate Le dice No te voy a preguntar Como lo obtuviste Le dice Porque ya me imagino Chinguengüenchón Le dice Ya me imagino Donde has andado Donde van Todos los servidores Le dice Si ahí vas a parar Mire Y le dije Haceme un favor No pongas tu nombre Solo Pone que estás enfermo De una enfermedad Valga la redundancia De una enfermedad terminal Agarramos el papelito Se lo di a una anciana Y le dije Hermanita Aquí le encargo esto Esta oración Hay que hacerla fuerte Bueno Y se la di Solo será por un hermano Que estaba teniendo Una enfermedad terminal Y empezamos a orar Bueno señor Le dije Yo te estaba pidiendo Uno con sida Y ya salió el cliente Aquí todavía no he orado Me están dando ganas Siento del señor Que el que está de allá Bueno sigo Mire Y entonces Empezamos a orar Se me desapareció El joven Un mes Porque usted sabe Una de las características Es la diarrea Y un bajo de peso Sible Y lo fui a ver Y me dijo Pastor Yo siento que no mejoro No me preocupes Híjole Confía en el señor Y no es que yo tenga fe Yo ya lo había tamaleado Hermano Pero mi responsabilidad Era orar Amén Si A ver si Dios quiere Y mire usted Al mes Aparece el chamaquito Y cuando lo vi Dije Ve no había muerto No se ha muerto todavía Y ya cuando entró Me dijo Mire pastor Puedo hablar con usted Este quizás Para la caja quiere La familia va Y entonces Este quizás Ya quiere arreglar las cosas Que ya me va a dejar herencia Cualquier cosa Y se sentó Me dijo Mire pastor Este es el examen Y me dijo Hace un mes Y hace tres días Me dijo el señor Que me volviera a hacer el examen Y mire me dijo Negativo Dios es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Entonces Pero no se quedó ahí Y me dice Y mire pastor Yo quiero dar testimonio De que el señor Me ha sanado Decida Pero mirale La gente te va a acabar Porque El pueblo del señor Somos el pueblo de Dios Si pero para pedrear hermano Porque hay unos que El testimonio En vez de edificar su vida Lo ocupan para que Para juzgarte más Si hermano Yo pues tenía Siete maridos Y mire Hoy ya me he quedado Con este Vieja loca Dicen todavía Mejor ni lo diga Porque eso no edifica Más con esta raza Que tenemos Criticona y juzgona Más la pena Bueno Le dije Mira Y está seguro Es que mire No me puedo callar Porque ese fue el trato Que Dios me dijo Que si me sanaba Yo tenía que dar testimonio Aquí en la iglesia Ya Como ya estaba sanadito Ya me sentía yo bien valiente Dalo hijo Le dije Dalo Dalo Mire como Dios Es que perdóneme El evangelio No consiste solo en palabras Sino también en poder Y eso es lo que le quiero a usted también Dejar Una buena comunión con Dios No solo es paz No solo es gozo Sino también que necesitamos Su intervención divina En eso que usted no puede resolver En eso que no puede curar Usted no puede Dios si puede Para el hombre Las cosas son imposibles Que hemos aprendido Que la última palabra La tiene Dios Pero De donde se logra eso De la comunión Que usted tenga con Dios De la comunión Que usted tenga con Dios Por favor No haga de su cristianismo Otra religión Ya le dije El apóstol Pablo Uh Sabía Sabía de ley Sabía de Dios Pero no conocía a Dios ¿Por qué pastor? Porque no le había abierto Su corazón a Jesús Ahora que usted Ahora que usted Si se lo ha abierto hermano Yo espero que usted Camine con él Y haga de Dios Si un padre Pero también un amigo Porque dice el proverbio Porque dice el proverbio En todo tiempo Ama el amigo Y es como un hermano En tiempo De angustia Que Dios Lo socorre En todos los momentos De su vida Démosle un aplauso Señor Vamos a orar Señor te damos las gracias Por tu palabra Señor en el nombre de Jesús Hemos aprendido Hemos aprendido Esta noche La bendición De una relación Y no una religión Con Cristo Quisiéramos pedirte Señor Que nos hayas hablado Nuestro corazón Ahora que has escuchado El mensaje De la palabra de Dios Y el Señor Ha tocado tu corazón Te invito A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Cierra tus ojos Y repite después de mí Esta oración Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Me arrepiento Soy pecador Gracias doy Al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Hola Soy el reverendo Edwin Escobar Y te invito A que te puedas Congregar con nosotros En nuestro tabernáculo De Hollywood En el 854 Northwestern Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Que puedas congregarte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Jesús Jesús En el 954 Llega Y el